Y en Estados Unidos, la policía de Boston rescató a un padre y a su hijo del agua helada. Las autoridades dicen que la pareja estaba disfrutando de un viaje de pesca de langosta al final del verano, cuando su bote golpeó rocas y comenzó a hundirse. Dos oficiales patrullaban cuando recibieron la llamada sobre el hundimiento del barco. Vieron al padre y a su hijo aferrados a su hielera, que también funcionaba como un dispositivo de flotación. Los oficiales salvaron primero al padre y luego al hijo. Rápidamente, los oficiales se acercaron y ayudaron a los dos hombres a subir al bote, quienes explicaron que su barco se había hundido porque el motor se enredó en varias redes de pesca de langosta. Por esta situación, la embarcación comenzó a llenarse de agua y finalmente se hundió. Al acercarse, el hombre más joven le pidió a los agentes que rescataran a su padre, de 76 años, que llevaba puesto un chaleco salvavidas. Ayudalo a levantarse, por favor. Estas fueron las palabras del joven. Y tras ser rescatados, los dos hombres fueron llevados a la orilla del lugar. Tras su rescate, fueron atendidos por médicos de emergencia, quienes reportaron que ambos presentaban heridas leves.